Si te perdiera, ¿por qué la vida cuando menos te lo esperas? Te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Si te perdiera, te llevarías los colores de mi vida Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poemas Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Tristales rojos en mi alma y en mis noches Pura escanecha y el silencio por respuesta si te nombro Y entre mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdiera Si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Después de amarte la vida entera Sería total mi soledad, sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Tristales rojos en mi alma y en mis noches Pura escanecha y el silencio por respuesta si te nombro Y entre mis ojos no veré tus ojos Solo vacío y soledad si te perdiera Si te perdieras porque así lo decidieras No sería yo tan solo quien la vida la perdiera Te envolvería para siempre mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor en la vida entera Se romperían tantas promesas No gastarías tanto amor si te perdieras Si te perdieras No es sólo tú No estoy todo No estaría tan solo Todabén tantas promesas No estaría tan solo ¿Qué Celebró la muerte? Todabén tantas promesas No estaría tan fama ! Gracias.